Yo quiero un cuerpo nuevo, verme espectacular, un aumento de seno, liposucción, yo quiero Tomito, Ina, ay, ¿qué te estás haciendo? Bailando contigo, Imaray. No, no, no bailes conmigo, la gente va a pensar que andamos juntos. Imaray, yo estoy contigo, tú estás conmigo, tú eres mi mujer, claro. Imaray, me escupiste. Que te calles. Que me calles, ¿por qué? Es por tu bien. Pero por mi bien, ¿por qué? No entiendo. Porque si te callas ahorramos dinero, déjame a mí. Que si yo me callo en la boca se ahorra dinero. Sí, te voy a ahorrar dinero a ti. Bueno, entonces mira, punto en boca, aquí no se habla más, porque si le da... Y Maray, ¿qué tiene que ver que yo me calle en la boca para ahorrar dinero si yo no voy a comprar nada? Mi vida, tú tranquilo, tú vas a ahorrar dinero porque tú no vas a comprar nada, yo sí, pero al tú no comprar ya estamos ahorrando dinero. Sí, pero yo sigo sin entender, te repito, yo no voy a comprar nada. Pero yo sí, voy a comprar algo para no oírte gritar. ¿Gritar? Pero ¿y por qué yo voy a gritar? Mi vida, cuando yo te diga que estoy en MyCosmetry porque me voy a hacer un aumento de seno, una liposucción, un tomito y un aumento de glúteos, vas a gritar. Mi vida, ¿viste? Ya gritaste, ahora tengo que gastar dinero también porque tengo que comprarte algo para arreglarte las cuerdas vocales. ¡No! Espectacular mi vida, ¿toy? ¿Qué te executed? ¿Qué te acabas de encontrar? ¡Suscríbete!